En un acto celebrado el viernes con motivo del Día Mundial de los Océanos del 8 de junio, la ONU hizo un llamamiento a intensificar las medidas de protección de los mares, señalando las graves consecuencias que el cambio climático supone para los ecosistemas marinos. En un discurso, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también quiso resaltar la importancia de los océanos como sostén de la vida en la Tierra e instó a mayores esfuerzos conjuntos para abordar los desafíos derivados del impacto humano en la naturaleza.